Mientras tanto en nuestro país la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana hacen un llamado para que Ecuador evite caer en actos de xenofobia contra la población venezolana. Pidieron que el gobierno revise la medida de solicitar pasado judicial apostillado a los extranjeros. La xenofobia no tiene espacio en nuestra sociedad ecuatoriana. No puede tenerla. Va contra nuestra propia identidad como pueblo. La Defensoría del Pueblo recuerda que las medidas y la información emitida por las autoridades deben estar orientadas a la construcción de la cultura de paz y el respeto de los derechos humanos. Es el exhorto para la sociedad ecuatoriana y su gobierno, expresado desde la Conferencia Episcopal y la Defensoría del Pueblo, lamentando el ambiente de agresividad que se vive en el país. Agravado por el femicidio ocurrido en Ibarra, que tuvo como victimario a un ciudadano venezolano. Responsabilizan al Estado por el nivel de violencia desatado en contra de la población migrante, que consideran aumentó tras el comunicado que el fin de semana presentó el presidente Lenín Moreno. Por ello, plantean que no se aplique la medida de requerir pasado judicial apostillado a los venezolanos, decisión que el gobierno anunció como mecanismo de control para evitar que extranjeros con antecedentes penales ingresen a Ecuador. Solicito a nuestro gobierno que reflexione y no exija a los venezolanos documentos para entrar al Ecuador, que a ellos les es casi imposible alcanzar. Podría agravar la crisis migratoria, se fomentará la irregularidad migratoria y el riesgo de explotación laboral trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. No se puede considerar que un documento va a ser la garantía efectivamente para que no haya violencia. Lo que proponen es que se efectivice el plan integral para el flujo migratorio venezolano, ejecutar un censo para conocer el número real de esa población con presencia en nuestro país y activar un proceso para regularizar su condición. Santiago Villasañay, Telerama Noticias.